¿No es fabuloso reunirnos para una maravillosa cena? Creo que es lo que más me gusta de la Navidad. Nos provoca un enorme pavor todo aquello que no podemos ver. Y respetamos con reverencia todo lo que no podemos explicar. Siento muy cerca la energía espiritual. Vaya headers. Tiene un carburador de doble bombeo. Me impresiona, Sam. Ah, por mi padre. A él le fascinaba la mecánica. Me enseñó tanto que hasta podría desarmarlo y volverlo a armar. Estudié cuatro años de periodismo para hacer eso. Cuatro años de mi vida, Vern. Qué vergüenza. Así que son tortugas, mutantes, ninjas, adolescentes. ¿Qué haremos ahora, maestro? Si el panda se fue, ¿quién será el guerrero dragón? ¿Estás listo? Siempre estoy. Ay, lo siento, hermano. Pero dijiste que estabas listo. ¡Angélica! Oye, Angélica. Ahora sí ya sé cuál será mi deseo. Quiero, quiero tener una nueva Barbie. ¿Quién le dijo que estaba preocupada por eso? No sabemos cuándo aparecerá el logro. No es bueno que ande usted solo, ¿entienda? ¿Listo? Ay, paté al bebé. No, paté al bebé. Paté al bebé. Ay, por Dios, amigo. Ah, iremos a patinar. Ay, mamá, él no es mi hermano, es adoptado. Haz lo que te digo, Kai. De acuerdo, de acuerdo, lo siento. No puedo creer que Nat y Pete vayan a vivir juntos. Nuestra pequeña ángel está creciendo. Disculpa, pero son mías. Ay, por Dios. ¡Jason! ¡Wow, wow, chicas! Yo les explico. Es que, también soy princesa. ¿Qué dijiste? Sí, la princesa Penélope Fonsuits. De los Fonsuits de Sugar Rush. Y solo quedo yo. Lizzie McGuire. No soy nerd, graciosa, cerebral, rebelde, ni viva. Puedo ser la última opción, como en ninguna de las anteriores. Gracias, Mac. Ay, ya sé que lo prometí. Ay. Mira, claro que quiero ir, Kathy. He estado esperando esto toda la semana. Sí. Bueno, el conejo me puso a ordenar sus archivos. Hola, Flint. Gran noticia. El famoso cometa MacGuffin pasará sobre Isla Bocado en solo unas horas. Gran noticia. Nuestra última encuesta revela que Box Bunny es un personaje clave del gusto de hombres y mujeres, niños y adultos en todo el universo conocido. Mientras tu público se limita a cascarrabias viejos y gordos. Leon, tienes que venir a Will Pharma cuanto antes. Tienen el virus G. Iban a hacer una vacuna como lo hicieron con el virus T, pero el senador Davis llamó a Frederick y le dijo que se deshiciera de él. Soy yo, Abby Cadabby. Y estoy a punto de hacer una fabulosa magia. ¿Quieren verla? ¡Genial! ¡Excelente! Solo daba mi paseo matutino. Y ahora... ¡Te encontramos! Me llamo Gaby Gaby y él es mi fantástico amigo, Benson. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! No se oyó como con ánimo. ¡Muchachos! Ya empezamos el día. ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Eso! ¡Eso! Muy buenos días a todos. Muchas gracias por este recibimiento tan hermoso. Antes de empezar, quisiera hablar un poquito sobre Voice Masters. Yo creo que para todos aquí es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Networking, conocimiento, relaciones, aprendizaje, de una forma que en el día a día a veces no lo podemos lograr. Entonces, creo que para todos aquí es muy importante que aprovechemos, le saquemos el mayor jugo a todo lo que estamos viendo. ¡Qué bueno que vinieron! Los felicito porque eso significa que es un paso adelante a seguir preparándonos, que es de lo que vamos a hablar hoy. De prepararnos. Vamos a prepararnos, muchachos. Bueno, les hice una presentación. No soy muy experta en esto de las presentaciones, pero creo que me quedó bien hermosa. Aquí estamos todos nosotros, ¿no? Al fin vamos a conocer todo lo que debes saber sobre el doblaje. Entonces, si se quieren dedicar a esto, pues hay que hacer varias cositas. Ahí les van. Bueno, en este andar, en la carrera de doblaje, cuando yo empecé, había dificultades. Creo que ayer hablaron un chorro sobre la historia del doblaje, ¿no? Y ya conocimos de dónde viene, por qué, pa' qué y pa' dónde va. Creo que ayer tuvimos una increíble presentación de todos. Y el día de hoy quiero hablarles de lo que sigue, de lo que ya quieren, ya se decidieron, qué es lo que tenemos que hacer. Yo les abro mi corazón. Ahí está, mi corazón. Y les voy a decir en mi experiencia lo que ha sido entrar, pero sobre todo mantenerme, que es lo más importante. La carrera es muy difícil, sí, te llena de satisfacciones, te llena de premios. Pero llega un momento en que si no estás preparado y si no estás vigente, te vas pa' abajo. Necesitamos abrir un cofrecito el día de hoy en donde vamos a meter todo ese conocimiento y todo ese aprendizaje que vamos a obtener para que en algún momento lleguemos a esto. Ay, ya se adelantó mucho esta cosa. Ay, muchachos, te ven. Vamos a llegar a una cosa así de padre como tener, vieron el video de entrada. Un chorro de personajes tan bonitos, tan icónicos, que además te llenan el corazón y te llenan el alma porque son como, pues ahí están unos, poquitos, sí, algunos de los que vimos. Creo que el que te llenen este cofrecito de puro conocimiento es lo que nos ha llevado a mí y a muchos de los que trabajamos en doblaje, nos ha llevado a estar donde estamos, a tener, no porque busquemos el reconocimiento ni el aplauso como en el teatro, sino el de verdad tener la satisfacción de trabajar en lo que a uno le gusta y lo que a uno ama. El día de hoy vamos a hablar de decisiones. Y estas decisiones tienen que ver con... Ok, ya dijiste, quiero ser actor de doblaje. Bueno, ¿y qué tienes que hacer? En este momento te enfrentas a muchas cosas, te enfrentas a el que dirán, ¡ay, este que te va a dejar eso si no vas a ganar nada! Entonces, ¿qué quieres hacer con el doblaje, no? Y resulta que muchos de nosotros vivimos del doblaje y de la locución también, pero mayormente del doblaje. Entonces ya se trabó, ¿por qué no me pela esta cosa? Y cuando nosotros queremos entrar al doblaje, la verdad es que mi corazón se les puede abrir diciéndoles, prepárense muchachos, no dejen de verdad de prepararse. Ustedes pueden y si están conscientes de que en todo momento preparándose van a seguir el camino que no es nada fácil, el camino que tiene muchas trabas, es un camino que al final de los días, no me pela, ¿ves? Es muy cerrado, es un ambientito como de la familia Telerín, como le decíamos acá en México, que son esas familias muégano, que todo el tiempo están juntitos, así somos. Y es un ambiente cerrado y para entrar es muy difícil. Ayer hablaron de que es muy difícil entrar y ¿por qué no hablamos hoy de lo que pueden hacer para seguir adelante? Tienen un instinto todos, ¿no? Y si seguimos ese instinto y seguimos con esa meta, yo creo que sí lo podemos conseguir. Necesitas en este negocio aprender un poco de respeto, porque en las salas así se acostumbró, así es la práctica de todos los días. Necesitamos tener respeto en una sala de doblaje. Ahora, ya que estamos en una sala de doblaje, lo mejor que podemos hacer es practicar todo el tiempo. Como les decía, lean, lean mucho. Yo veo que hay muchos fan-dovers que le dicen y se ponen a hacer sus prácticas de doblaje en su casa y la verdad es que hay unas muy buenas. No, yo he visto que le echan ganas y que dicen, yo quiero. Eso es lo que hay que hacer, practicar todo el tiempo. Pero no hay que olvidar que el profesionalismo debe ser nuestra primera carta de presentación. Si nosotros no llegamos con este aprendizaje, no vamos a ser profesionales nunca, ni seguiremos siendo profesionales. Esa debe ser nuestra meta siempre. Regla número uno. No llegues a una empresa de doblaje si no estás bien preparado. ¿Por qué? Resulta que en doblaje todos los directores se conocen, todos los actores se conocen y entonces cuando tú llegas a una empresa y llegas y de verdad no estás preparado y estás súper principiante y así de, pues vengo a ver qué puedo hacer, te vas a quemar. Si no estás preparado, vas a salir más rápido de como entraste. Entonces, lo mejor que puedes hacer es seguir en este camino del que les hablo. Todos los directores de doblaje son personas que se hacen de un equipo de trabajo y en ese equipo de trabajo tienen a las cinco chicas que les gustan de sus estelares o a los cinco chicos que les gustan de estelar, a sus diferentes voces para que tengan variedad en todos sus repartos. Si no tienen esa variedad, bueno, se hacen de un equipo también de actores que les hagan los ambientes. Pero esto también lo tienen que aprender ahí en las escuelas. Porque hasta para ser un ambiente en doblaje se necesita tener conocimiento de qué vamos a decir, cómo lo podemos decir y qué no decir. Porque además, ahora que he estado en convivencia con todos mis amigos de otros países, de repente veo que decimos cosas que en otro país no significan lo mismo y hasta significan groserías, ¿no? Bueno, aquí en el doblaje se agradece mucho, tú como director, que el actor sepa pronunciar, así como en locución de cabina y todo, les enseñan varios idiomas o hasta la guía de cómo pronunciar los demás idiomas. En doblaje también necesitamos mínimo saber cómo pronunciar muchos nombres, palabras, ciudades, así, nombres propios sobre todo. Y esto de los idiomas nos ayuda mucho. Yo cuando estudié en la universidad, yo dije, ¿qué idioma tomaré? Tenía que tomar dos. Entonces dije, bueno, tengo que tomar el inglés. Pero, ¿cuál otro tomo? Cuando vi al profesor de portugués, dije, ¡claro! ¡de ahí soy! Entonces me metí al portugués, ¿no? Y no saben lo que me ha servido. Me ha servido muchísimo porque resulta que hago traducciones de portugués al español para Disney. He dirigido muchas cosas de portugués al español. He grabado comerciales en portugués cuando no soy nativa, pero me clavé mucho en a ver cómo pronuncian, cómo le hacen. Entonces, también eso ayuda. La preparación en idiomas nos va a dejar un poquito más de apoyo, porque si no, pues estamos en la lomba. Dentro del salón, bueno, ya vimos del salón, el respeto de lo que hablábamos, la puntualidad, el respeto. Y no solo de eso, sino de… Cuando estás en una sala de doblaje, hay muchas cosas muy importantes. Silencio. Por favor. Por favor. Y no solo hablo del silencio cuando tú estás en una sala de doblaje y de repente dices, ¡Silencio! ¡Estamos grabando! No. Sino el silencio dentro y fuera de las salas de doblaje. Oye, ¿viste al güey ese que entró y dijo y se equivocó 28 veces? O sea, ¿quién es ese? Exacto. ¡Qué horror! Oye, la falda que traía la chava, no, buen… Silencio. Porque si alguien se llega a enterar que hiciste eso o dijiste eso… ¿Qué pasa? Ya no te van a dar llamados. Adiós. Estás fuera. Ojalá fuera así de fácil, lo entiendo. Pero esto es en todos los niveles de la vida, ¿eh? Trabaja, ve a trabajar y solo eso, solo trabaja. Y no me pela. Y ya me enroje, ¿por qué no me pela? Creo que el mayor mensaje que les podemos dar, además de todo esto, es tengan confianza en ustedes. Bueno, ya regresé. Ah, mamá. Estas son algunas de las plataformas que están ahora en el camino del doblaje. Esas y muchas más. Sí, muchas más. Entonces, ahora tenemos muchísimo trabajo de eso. Ok. Lo lograste, ya tienes un llamado. Pero… Pero… ¿Cómo voy a llegar al llamado? Tengo ambientes. ¿Cuántos creen que hay en una sala de doblaje cuando hacen ambientes? Como diez, a veces más, ¿no? Imagínense si la sala es como de tres por tres. Más o menos. ¿Cuatro por cuatro? Un poquito menos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mínimo te bañas, ¿no? Digo, digo, para empezar. Y luego, a lo mejor ahorita lavas la boca. Porque además estás lado al lado con la gente. Entonces, aunque seas eso, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Funciona? Si no, van a empezar. Ay, el de aquel le huele la boca, ¿eh? No sé, no. Lo siento. Cuidado personal es súper importante, chicos. Porf. Pareciera que no, pero de repente llega gente que su aspecto es así. Ay, no sé, baño. Y entonces empiezan los comentarios y las cosas feas. No, no, no hagamos eso, ¿va? Vamos a tratar de ser lo más conscientes posible. Eso. Luego, ¿qué lenguaje debemos utilizar? Formal. ¿En qué país significa papaya una cosa diferente que no sea una fruta aquí en México? Venezuela. En Colombia. En Colombia. En Ecuador. Entonces, no podemos decir papaya en doblaje. En Ecuador. Tenemos que decir anteojos. Tenemos que decir... Neumático en vez de yanda. Neumático, exacto. Tenemos que decir... Piscina. No sé por qué. Apetito. Ay, tengo hambre. No, tienes que decir apetito. Tengo apetito. Bon apetit. No podemos decir sándwich. Emparedado. Exacto. No podemos decir muchas, muchas palabras que de repente hasta dices, ¿no puedo decir palomitas? Pues no. Tienes que decir... Rosetas. Ajá. De maíz. ¿Qué otra cosa no podemos decir? ¿Qué palabra han visto estos días que han dicho, no, eso no se dice aquí? ¿Qué palabra han dicho? Uf, dice... Bus. Camión, el bus. Claro. Y no podemos decir el bus. Por ejemplo, tenemos que decir camión, porque entonces... No podemos decir camión, digo el bus, porque entonces estaríamos hablando en inglés. Entonces, ya no podríamos. Entonces, ya no podríamos. Tenemos que decir un chorro de palabras, pero todo eso se aprende como en el transcurso, en el camino. O sea, las escuelas te lo enseñan y debes irte a una escuela donde tienes que fijarte en las instalaciones, en los maestros. Entonces, como les decía, averigüen quién es mínimo el que les está dando las clases, aunque sea. Eso les va a abrir las puertas. Eso, el ser profesional, creo que muchos de nosotros hemos pasado hasta en la locución por personas que de repente... Ay, pero si nada más vas a decir una frasecita, ¿por qué me cobras tanto? A ver, es que no es que te diga una frasecita. Es que para llegar a decir esa frasecita de la forma que tú quieres que yo te la diga, me costó años de esfuerzo, de aprendizaje, de trabajo. Y no voy a dejar que una frasecita creas que no vale, nada más porque estoy hablando. Eso, el ser profesionales nos abre estas puertas para poder valorarnos a nosotros mismos y cobrar como debemos cobrar. Ahora, bueno, en México existen diferentes sindicatos, ¿no? Saben que hay como Libres, está el Sindicato de Televisa, está el Sindicato de la ANDA, que es la Asociación Nacional de Actores. Y puedes trabajar en cualquiera de esas afiliado y dependiendo de lo... Pues la verdad, dependiendo de lo que te deje mejor, o sea, de lo que te convenga. Porque algunos te dan servicio médico, otros no. Te dan, este... Si te mueres, te pueden dar tu ataúd y a donde te puedas ir a enterrar, cosas así, ¿no? Pero, bueno, al menos hay que pensar en los que dejas atrás, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que ser muy conscientes de que nosotros debemos profesionalizarnos. Y esa es la base de que nos traten como profesionales. Si nosotros no nos preparamos y si no estamos totalmente conscientes de que hay que seguir en esto y estar aquí y estar en los lugares, en las escuelas y seguir... Oliver y yo tomamos un curso con Marta Escobar los martes de comprensión de textos. Los lunes estoy haciendo otro curso con Marta de demo. Y no podemos dejar de prepararnos nunca. Les recomendamos de verdad que sigan preparándose y que no dejen esto como la chamba de hoy. Gracias. 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 Gracias.